ahí está rico, está rico no? sabe como chicle, si sabe como chicle, si tiene un sabor como a chicle está muy bueno amigos como están? yo soy Jorge Rossellini y el día de hoy me encuentro en un mercado que adivinen quién me va a traer a conocer, nada más y nada menos que mi querido Frank Camayeriz que está haciendo por favor aquí para grabar, hola a todos como están? emocionado eh? si yo también lo que yo no coloco y Frank me lo va a enseñar imagínense yo vivo aquí en México y Frank ya lo conoce y me lo va a enseñar yo creo que como tiene tantas cosas latinas va a ser interesante porque he venido aquí a buscar muchos productos y creo que va a ser interesante la experiencia entonces bueno pues vamos a conocer Frank si me dices que productos encontramos estás listo para la aventura no? listo para la aventura y si podemos conocer productos de América Latina vamos vamos allá mi querido amigo Frank Camayeriz me invitó a conocer un mercado ubicado en la colonia Roma de esta ciudad de México donde se ofertan productos originarios de diversos países de América Latina para probar algunos de ellos bueno aquí estoy llevando a Jorge a la zona principal que es con la bandera de Cuba has estado alguna vez en Cuba no? si ya estuve tres veces en Cuba y me encanta entonces vamos a ver que podemos encontrar aquí no? estuviste alguna vez en algún mercado de la Habana o no? pasé a uno y es totalmente un poquito diferente a lo que he visto aquí si eso sí que es demasiado diferente a lo que vamos a ver aquí el día de hoy pero quiero que vean está ahí la bandera de Cuba que es el primer país que vamos a conocer a ver que vamos a consumir por ejemplo esto primero que ves aquí quiero que sabes que es? ay yo me he perdido el nombre se llama este no me acuerdo bueno esto aquí es yuca o sea la yuca en realidad es como un tipo tubérculo parecido a la papa que se ablanda y también le puede hacer como un mojo por encima y este es el que le llaman boniato? exacto boniato pero es diferente porque el de aquí es dulce el de aquí es el que le llaman boniato? no esto es malanga esto es yuca y esto es malanga ah ok o sea ambos son tubérculos y si te fijas es un racismo de plátano para ser dos tonos o sea reconoces la harina que está ahí o? que? nada cubano eh o sea realmente es harina pan y creo que lo interesante en mercados poder encontrar cosas de tantos países claro o sea va a probar ahora la bucanero la voy a probar la bucanero esto es claro o es oscura? es oscura no es muy fuerte incluso creo que es 5.4 de alcohol voy a ver si no me pongo mal amigos empezar el video borracho pero con cuba por todos los datos eh a ver que tal es una bucanero ya vamos a ver cerveza bucanero con barnera de cuba en el fondo que tal si esta bueno si esta fuerte o tu dirías que no es mal? o sea yo pienso que por ejemplo muchas personas a lo mejor pueden creer que es oscura oscura pero en realidad es claro lo que pasa que tiene muchísimo alcohol diría yo voy a empezar borracho el video jajaja vamos a probarla a ver siempre me recuerda y me trae buenos videos para probar una bucanero hasta te pones contento literal te me hace una sonrisa en la cara si que tal oye Frank y estas como las traen? yo pensaba que antes lo que se hacía era que eran personas de cuba ajá que viajaban y traían las cervezas pero ya después no o sea realmente hay una productora que es quien la trae ah que la trae que esta trayendo a México de exportación pero esta increíble yo lo que veas tiene 5.4 aquí del coche madre santa a ver has probado esto de aquí alguna vez? no, ni idea que es o sea no tiene ni idea del nombre no? como se llama? en cuba le decimos mamoncillo como le dicen aquí? aquí guayas guayas? en realidad es como una semilla bastante grande y tiene como una corteza de masa rosada muy chiquita por dentro ok mira la voy a enseñar y esto como se come? normal lo chupas así entonces lo que haces es que te comes toda la carne y se queda la semilla así potente ok a ver voy a chile o sea la o sea la ok pero se queda la semilla no la semilla no se trae solamente te vas comiendo la carne de afuera ok a ver quiero que veas voy a probarla a ver que sabe ajá como que intentes quitarle después la masa con la boca ajá y después botas la semilla que te parece? que rica es dulce? ajá en cubo es muy común que sabes la comas de niños pero tengan cuidado con los niños chiquitos porque se pueden ahogar ajá para el hueso si incluso se puede preparar un jugo de ese tipo de de eso sabes lo puedes meter todo en un vaso con azúcar revuperlo y se le echa agua y también puede ser un jugo wow la idea no fue emborrachar a Jorge no pero que está pasando pero yo te sentí el el si te sube no? si se me subió ahorita sentí el el golpe del alcohol yo te me sentí así como que uuuuuh o sea probaste el otro cepa que hay en cuba que es el lado del cristal la cristal la probé pero el cristal creo que es verde no? si es mucho más suave si es más suave pero esta si sentí ahorita el golpe si déjame decirte algo por ejemplo en cuba si te tomas varias cristales también la convención de corona pero yo digo que cuando pasas a la bucanero te puedes tomar 3 o 4 que si gente que le da hasta dolor de cabeza o sea hace poco tengo amigos de un restaurante cubano justamente aquí en este lugar se abastece la cerveza y me regaló 3 y te juro que o sea me dio dolor de cabeza como nunca acabaste mal literal mira y aquí dice fuerte entonces yo creo que no sé si es por el alcohol o por el sabor yo creo que por las dos porque en realidad es fuerte de sabor y fuerte de alcohol ok pero lo curioso de todo Frank es que a mi no me supo a mi no me supo fuerte o sea me supo creo que ese es el problema exacto en si la cerveza es clara o sea no tiene un sabón mateado pero si tiene muchísimo alcohol te parece bien si seguimos recorriendo por ejemplo mira estos cafés de aquí en cubano común que familiares en los estados unidos con el café pilón este si es cubano eh café de cuba y este de aquí igual pero por ejemplo este tipo de café que es café laiado y café eh pilón ajá mucha gente en realidad lo compra en estados unidos y se lo puede llevar a su familia en cuba ah ok 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 este de aquí que es un licor de café y el ron santiago de cuba ajá que esas de realidad son rones cubanos ajá estos muy bien son licores y estos así no es tan común o sea no se toma tanto el ron santiago así es un muy buen ron igual que el licor de café ya ok mira que interesante estos de aquí son cigarros cubanos que son de la marca Chouma ajá son conocidos en el mundo entero por ser muy fuertes y si te fijas o sea esta lata de aquí ajá también es muy famosa que es una salsa para pasta que se utiliza muchísimo en Cuba igual que el tema de la membrana de guayaba pero esta es muy puntual es como una salsa de puré que ya se ha hecho a la pasta y es bastante picante wow y pues bueno aquí aquí Frank me trajo a un restaurante cubano que desafortunadamente está cerrado pero bueno son cerca de las 5 de la tarde entonces ya todo va saltando pero si se fijan se detiene de todo se fijan arroz con grita con maduro frito ropa vieja flan pasto de guayaba pollo de yuca tortones mariquita se detiene de todo y se fijan en el fondo hay un cartel que dice bohillo y tiene la bandera de todo bueno amigos ya dirían donde estamos pues estamos en el mercado de Medellín o sea a mi me encanta creo que bueno Medellín es una ciudad de Colombia pero creo que efectivamente haciendo es fácil en Latinoamérica es que vinimos a este lugar si no es increíble la cantidad de cosas que podemos encontrar de otros lugares la verdad es que ya me sorprendí yo no lo conocía aquí Frank me hizo favor de traerme para conocerlo ya escondí y estaba a buscar cosas cubanas y al final encontré este lugar está increíble la verdad es muy recomendable por favor pues ustedes ya han venido pónganos en los comentarios a ver que han venido a comprar yo creo que vale muchísimo la pena y aquí lo más importante venir a buscar la yuca y la cerveza cubana la cerveza está increíble créanme yo si me sentí medio si si pega y como uno cuche ya lo va sintiendo increíble y pues bueno amigos ahora Frank me lleva a conocer un refresco un refresco peruano que supuestamente sabe delicioso y vamos a probarlo a ver que tal bueno aquí Jorge va a probar la Inca Cola ahorita le pago eh esta donde es? esta es de Perú? de Perú el mismo Perú incluso era el refresco nacional y Coca Cola entró al país no pudo hacer competencia y Coca Cola terminó comprando Inca Cola sabe? porque el peruano ni siquiera consume Coca Cola sabe? siempre tomaba Inca Cola el sabor es diferente y quiero que la pruebes y me diga que te sabe a ver huele como a frutti frutti no? como a más o menos a ver es como chicle no? ahi esta rico esta rico no? sabe como chicle si sabe como chicle si tiene un sabor como a chicle es muy bueno te gusto? bueno aquí la pueden encontrar y quiero que vean la cantidad de productos de diferentes países que tienen de Perú también tienen hasta todo tipo de colombia Venezuela Perú y Cuba me voy a Cuba presente Cuba ahí está sofrito rascadito la primera vez que lo probé lo probé aquí en este mismo mercado y me gustó muchísimo bueno si se fijan lo que le estaba comentando a Jorge ya tiene aquí lo de Coca Cola Coca Cola no sé vamos a ver tiene como sabor a chicle muy rico a mi si me gustó como refrescante y fría así con el gas sabe muy muy bien o sea quería la probar o sea no es nada típico de Cuba la probé aquí por primera vez pero creo que vale muchísimo la pena porque hablando de refresco creo que es muy diferente a lo que la gente se puede imaginar cuando piensa en alguna vida de refresco bien amigos aquí nos van a explicar los productos que tenemos de Latinoamérica a ver por favor esto es Costa Rica son la galleta ajá chiquis el café el café donde es? de Costa Rica de Costa Rica toda esta parte es Costa Rica ah yo si me acuerdo de esta de Imperial yo llegué a ir los Pequivalles la sardina ajá tenemos de Brasil si todo lo que es la marca este la batata el flocao el jive la cuba el polvillo acero y el oigan y si viene si vienen personas de esas nacionalidades a comprar productos? claro ah ok si vienen de Brasil de Costa Rica de Perú de Cuba eh se me ha ponido otro nombre que eh Venezuela también ya pero este lado es Brasil así es y Costa Rica y de este lado? tenemos lo que es Venezuela ajá Marilú Maveza wow toditos y son la mayoría son dulces o que son? eh si son dulces ah ok son dulces ajá las malta las malta las malta si entonces aquí aquí en este también mercado también encontramos artículos japoneses yo en realidad de cojo todos? pero creo que también de todo de todo de todo y todo tipo de salsa también y pues bueno amigos aquí encontramos diferentes tipos de productos también incluso mexicanos no Frank? yo creo que esto es como para mole no? esto es como para mole si no se si ya vendrá preparado pero bueno es que en cuba sería impensable pensar en que existen toda esta cantidad de de semillas si exacto o sea sobre todo de frijoles o sea en cuba no podrías encontrar algo así si de forma muy puntual pero no como con tanta variedad no granel como como acá pues bueno amigos así es como terminamos el video del día de hoy aquí en Mercado de Nadegui con Frank mil gracias por acompañarme y por llevarme a conocer este mercado no gracias por la invitación salimos con refresco tomamos cerveza y sobre todo vale muchísimo la pena ver todas las cosas que tiene dentro de diferentes países o sea a mí me encantó y creo que es algo que tienen que recomendarle al gente para que vengan a visitar si gustan cosas de américa latina productos de café incluso hasta ron cerveza pueden venir aquí al Mercado de Nadegui comida, bebidas todo lo que quieran de latinoamérica este es el lugar hasta las cositas esas que me comí mamoncitos mamoncillos perdón por las mamoncitos son mamoncillos pues bueno amigos este ha sido el video del día de hoy espero les haya gustado y por favor si les gustó déganme un like y suscríbanse a este canal espero que les haya gustado que tengan todos una buena tarde chau chau bye Frank chau